¡Hola mis amores! Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un remedio casero con tan solo dos ingredientes que vamos a necesitar. Es muy bueno para hacer crecer el cabello y detener la caída, que me lo pedís muchísimo. Así que sin más esperar, ¡vamos a comenzar! Y bueno, para preparar nuestro aceite de cebolla voy a estar utilizando, por supuesto, una cebolla morada, en este caso, ya que es rica en azufre y quercertina, potentes estimulantes que mejoran la circulación sanguínea. Los folículos pilosos reciben más nutrientes y el pelo crece más rápido, fuerte y sano. Además, acelera el crecimiento del cabello y también detiene la caída. Y también voy a estar utilizando un aceite vegetal, en este caso, aceite de oliva virgen extra. El aceite de oliva es antioxidante. Gracias a su alta concentración de vitamina E y C, dos poderosos antioxidantes, el aceite de oliva regenera y fortalece la hebra capilar, previniendo las puntas abiertas y la caída del pelo por quiebre. Además, acelera su crecimiento. También podéis utilizar otro aceite vegetal, como aceite de ricino, aceite de almendras, el que queráis. Lo primero que vamos a estar haciendo es pelar la cebolla en trocitos. Y la agregamos, en este caso, la voy a estar agregando en este recipiente porque voy a batirla en mi batidora. Que por cierto, mis amores, me preguntáis mucho por esta batidora. La compré en Amazon, además es súper económica. Vale, una vez la tengamos, vamos con el siguiente paso. En un bote esterilizado, yo ya lo he puesto a hervir, para que esté completamente limpio, sin ninguna bacteria. Y le vamos a estar agregando los 250 miligramos de aceite de oliva. Yo ya preparé aceite de cebolla, que lo hice en este vídeo que tenéis por aquí, que os voy a dejar. Lo que pasa es que aquella vez lo preparé friendo el aceite. También es muy bueno, por supuesto. Lo que pasa es que al freír la cebolla pierde alguna de sus propiedades. No quiere decir que las pierda todas, pero no va a ser tan efectivo como si lo haces al baño María, ya que están sus propiedades al 100% y no pierde ninguna. Y bueno, vamos a ponerlo a fuego medio. Le vamos a dar vueltas para que se vaya mezclando súper bien la cebolla, así tal cual, con el aceite. Y lo vamos a dejar hirviendo al baño María durante 45 minutos, a fuego medio. El mío ya lleva 10 minutos, mis amores. Yo ya lo tengo 10 minutos. Si queréis, pues vais mirando el reloj para no pasaros unos 45 minutos. De 45 minutos a 50 minutos, más no hace falta. Depende de cómo sea vuestro fuego, si tiene mucha potencia o menos potencia. Y lo tenéis que poner a fuego medio. Lo repito otra vez porque es muy importante, a fuego medio. Y vamos removiendo de vez en cuando. Bueno, mis amores, acabo de apagar el fuego ya que han pasado 50 minutos. Así que ahora vamos a retirar la olla del fuego y vamos a dejar que se enfríe durante una media hora. Bueno, ahora una vez que tengamos el aceite ya más o menos frío, por lo menos que esté tibio, yo en este caso, en otro botecito, voy a estar utilizando una media nueva. Podéis utilizar también una gasa o un colador. Lo que pasa es que no quiero que queden residuos de la cebolla, solamente quiero que quede lo que es el aceite. Y vamos a estar añadiendo nuestro aceite de cebolla. Aún está un poco caliente, por eso me he puesto los guantes de fregar. También podéis esperar un poquito hasta que se enfríe, no pasa absolutamente nada. Nuestro aceite tiene un color más consistente, como estáis viendo. Está como más oscuro, ya no tiene ese verde del aceite de oliva tan intenso. Y bueno, ahora vamos a dejarlo otro ratito para que se enfríe aún más. Ya que es muy importante aplicar el aceite en el cuero cabelludo, pues frío, porque si no podemos dañarlo. Bueno, una vez que tengamos el aceite ya preparado para utilizar, ya se nos haya enfriado, vamos a estar aplicándolo por todo el cabello. Yo lo aplico por todo el cabello, por las puntas también lo aplico, por el resto del cabello un poquito, porque lo deja muy suave y manejable. Es muy importante, sobre todo, ya que este tratamiento es fundamental para hacer crecer el cabello, detener la caída, que lo apliquemos y empapemos bien todo el cuero cabelludo. Es muy importante, como estáis viendo, yo también lo estoy aplicando, como os he dicho, por el resto del cabello. Y bueno, pues así tenemos que estar todo el rato empapando bien todo nuestro cabello. O si no queréis, como os he dicho, solamente el cuero cabelludo. Cuando tengamos listo el cabello vamos a estar haciéndonos un masaje, ya sabéis que el masaje es fundamental para estimular la circulación sanguínea, que el remedio nos penetre mejor en el cuero cabelludo y acelerar así el crecimiento de este, y que nos dé mejores resultados el tratamiento, o en este caso la mascarilla casera que nos estamos aplicando. Entonces vamos a estar haciendo masajes circulares por todo el cuero cabelludo con la yema de los dedos. Siempre con la yema de los dedos, nunca os rasqueéis ni nada, porque de esta manera podéis dañar mucho el cuero cabelludo. Así que como estáis viendo, un suave masaje sin apretar mucho, solamente un poquito con la yema de los dedos. Una vez hayamos terminado nos recogemos el cabello en un moño. Para finalizar me voy a poner mi gorrito para no manchar nada y voy a dejar actuar la mascarilla durante 4 horas. Después voy a lavar muy bien mi cabello. También podéis dejar actuar toda la noche. Una vez pasado el tiempo, ya está. Hay que lavar súper bien el cabello para que no queden los restos de aceite. No os preocupéis que yo mi cabello también lo tengo normal, tirando a graso y para nada me engrasa el cabello. Simplemente lo laváis bien con vuestro champú, el que más os guste y listo. El olor tampoco os preocupéis. Al principio es verdad que es muy desagradable el olor a cebolla, pero una vez lavado y seco no huele para nada. Y lo más importante es que es muy bueno, es uno de los mejores remedios que hay para hacer crecer el cabello, detener la caída y fortalecerlo. Es muy importante para el crecimiento. Así que lo recomiendo un montón. Utilizarlo durante 3 días seguidos y veréis que bien. También podéis utilizarlo durante más tiempo para notar mejores resultados. Por ejemplo, podéis hacerlo 3 días seguidos y después seguir haciéndolo 2 veces a la semana durante el tiempo que queráis. Os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!